Este año, como hace tantísimos años más, como hace ya casi una década, organizamos la gran fiesta de la lactancia para coronar el final de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es una campaña que se organiza a nivel mundial para reivindicar los derechos de la lactancia materna para las criaturas y para sus madres y familias. Hoy, en este gran encuentro de madres, tenemos taller de lactancia en directo, talleres y actividades infantiles para niños, como pintacaras, talleres de chapas, dibujo, pintabarrigas para embarazadas. Tenemos también, desde las sociedades científicas, talleres y actividades donde explican cómo trabajan, cómo toman las muestras, los kits de donación de leche materna. Tenemos información de las asociaciones de defensa de los derechos de la maternidad y de la infancia. Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, tiene como lema proteger los derechos de las madres y de los padres cuando se reincorporan al trabajo remunerado. Esto quiere decir, se está demandando al Estado español que legisle con un permiso digno para lactancia materna que, como mínimo, minimísimo, llega a contemplar los seis meses que recomiendan las asociaciones científicas mundiales y la OMS, que debe ser esa lactancia materna exclusiva, como mínimo. Se reivindica también que en los trabajos se tenga cuidado y protección de las madres, permitiéndoles permisos flexibles, que puedan ofrecerles salas donde extraerse la leche, donde conservar la leche y tengan también sensibilidad y recojan las necesidades de las madres lactantes cuando se reincorporan. Hagamos que sea posible amamantar y trabajar desde Amamanta y desde todo el movimiento social estatal.